El Salvador a toda velocidad va Pérez, tira la pelota muy larga, inalcanzable para su compañero en el área de los felinos, la tiene Enrique Palos, de pierna derecha con mucha calma, la deja en cortito para Jesús Dueñas. Rota en primer cuarto de cancha, el equipo de Tigres la tiene el manita Zamora, se bota bien Cuña, la pide con autoridad, avanza con la cabeza levantada, levanta la pelota, controla Pulido, se va metiendo al área, Pulido, pase gol, gol. ¡Gol de Tigres!